Lo digo, sabes que no te temo, te veo por tus pintas que eres maquiavélico, también bastante enfermo Pero tranquilo que solo ya es por lo estético, así que tranquilo chaval que sabes ya no me deprimo Yo jamás me freno, no puedes decirlo, pero lo que cantas y rapeas es una estafa Yo a Graimi le conocí por Chulito, por su anfa, y tú solamente por la moda que rapa Ok loco, mira como lo hago, como en el 95, loco, los trenes yo los veo, pero no los pinto ¿Qué más da, hijo de puta? Lo siento mucho por haber nacido en el 2005 Será tu problema, tú que me estás contando, loco, ten cuidado, es de las balas y que atina Dices que no tienes frenos, yo entregando tofu, con un F5 en el Monte Aquina Sí, claro que sí, deslumbra cabrón, lo que pasa es que en esa mierda no lo vislumbraste con buena visión Que el cabrón me atira balas y como el antagonista en pelis de ficción Entonces me cojones, me vienes a contar, porque yo te lo digo, se nota que tu rima es mala Me llaman el del Wester, a ti por los tiros del baño y yo donde pongo el ojo pongo la bala La bala, loco, que me estás contando un poco más, si en verdad tengo el flow de Rasta Tú eres como un Wester, pero itálico, italiano y yo soy el que tiene la pasta Mientras tanto, hago lo que quiero, nada más Loco, sabe que está aquí, tú eres mi sombra Yo soy como película de Tarantino, sabes que no es real, pero te asombra Pues te asombra, pues que alarde, si tanto Tarantino deja de tirar escritas, tira sangre Así que cállate compadre, que solo lo he venido aquí para pasar ya media tarde Yo me lo relajo, ya lo tiro con el hud, así que cállate que tú careces de actitud Me acerco y solo me enfrento, que tramas moreno, vengo a reventarte, soy Clint Eastwood Cállate un momento, loco, que tires sangre pues esto yo sigo en lo que pinto Si tú eres de Aranda y vienes a Burgos pa' quererte el mejor en Valladolid, no pasas de filtros Gilipollas, tócame la polla, un poco más te echo en la olla Loco, tienes menos idea de un informático que una vieja que se le mete el caballo en troca Eh, ya es diferente, yo copo a Castilla y León, tú de filtros ni ese paquete Así que cállate gilipollas, te voy a dar un baño y con agua del retrete Así que cállate que la cosa es muy pulvia, están escritas y vas a tirar de sangre sucia ¿Acaso me conoces? ¿Acaso sabes lo que hago? Pero tranquilo, con mis amigos me las saco ¿Te las sacas, loco, nada más que derroche? Hermano, ya se ha hecho de noche, que vienes desde Aranda con tus colegas No serán tan colegas si vienen en tu coche Venga, ven un poco más, un poco menos, tampoco me conoces tu pedazo de cabrón Yo no voy a la copa de Castilla y León, me quedo en Burgo representando a Big Crown, el campeón Big Crown, el campeón, perfecto, pero te lo digo en esa mierda que no quiere que me reconforte Si tanto de Big Crown y tan bueno eres, ¿por qué no te vi en las digas del norte? Yo solo lo cuento, no solo lo aparento, pero me parece que rapeas mal y lo haces con bastante infamia Tanto te mueres de frío, vete a representar al norte, Asturias, Cantabria Asturias, Cantabria, lo siento mucho, te lo digo Que me cuentas, no eres mi amigo Clima del norte, hijo de puta, yo soy clima tropical, no tengo frío, me quito hasta mi abrigo Gilipollas, ven de nuevo, hago lo que soy, soy el bueno Si me pongo sangre, yo te reviento entero Que me quieres quitar, hijo de puta, un mesero, quemo como quiero ser ¡Jurado! ¡Batallo! ¡Jurado! ¡Lo tenéis! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No demuestra velocidad ante los galgos Te lo calgo, loco, si tú solo das el mínimo Tú, un simio, loco, yo no critico Tú no me puedes ganar hoy aquí, si he venido hasta aquí bombiando ¡Jo, qué loco, vivió! Pues claro que sí, te lo cuento, cabrón Te recuerdo que un simio conquistó el mundo a través de Nueva York Así que entonces te lo digo por infamia Lo que te ha sucedido aquí por peluna, desgracia Loco, a Nueva York, nada más ni nada menos Nueva York, yo subo, me caigo desde el cielo Provoco un terretimoto, torroboto, no lo entiendo, loco Me quedo solo, si vengo en terreno solo Terreno solo, y ya no puedo Lo que me venga contando esta balma y por tan bledo En la crisis del 29 te lanzaste desde el aire Pero yo con mis emociones lo hago todo el tiempo La crisis del 29, loco, ¿qué me va a contar? Este cabronazo no puede ganar La crisis del 29, crimenismo y gran sobrino Después del cine y no sé qué, venga, loco, decídete ya Decídete ya, te lo digo y no lo veo Así que cállate, cabrón, te he rapeado y te he ganado, estoy contento Te tiro con lo que sé y con lo que veo Y no como tú, con una cosa que te he contado medio argumento Medio argumento, cállate un rato, macho Parece que has venido a ganar y no a pasar el rato Parece que si vengo, saco el arma y ya te mato, loco Parece que tuvieras un puto contrato Última Ey, te lo digo, no lo puedes entender Son cosas que en el rap necesitas comprender Venir a batallar pa' pasar el rato es decir Vengo a que me den de hostias y no las quiero devolver Esa es buena, va, va, va Esa es buena Eh, se lo entiendo solo, cabrón Dos, uno Se la llevan Chicos, favor Los, dos, uno para Ritchie Ritchie, Ritchie Ritchie Gracias.